Hola amigos, soy Rubén de Cocina Suarco y hoy hemos venido a grabar esta cocina, mira, por varios motivos. El primero por las dimensiones, no os voy a mentir, es una cocina de las grandes, de las espaciosas, de las que da gusto a mueblar, 14 metros cuadrados. Otro motivo importante, el modelo de puerta, blanco mate con el uñero en color blanco a juego con la puerta. Otro punto importante, la encibera, es el Silestone Decton Aura en 2 centímetros, que vais a ver qué espectáculo con la veta que tiene, etc. Los electrodomésticos en este caso son de la marca Egei, corrían por cuenta del cliente y esta cocina está fabricada en tablero de 19 milímetros hidrófugo, fregadero en tablero marino, bajos de 80 con pata de 10 más 2 de encibera, altura total 92 y una serie de extras como luz LED, etc. que vamos a ir viendo a lo largo del vídeo. Así que bueno, ya sabéis, las cuestiones más importantes de la cocina y antes de ver todo el detalle, como siempre, un saludo muy fuerte a toda nuestra audiencia de Latinoamérica, que cada día sois más y mejores. Por supuesto, a toda esa audiencia española que nos veis desde todos los rincones de la península, que bueno, que sois una maravilla y que siempre me decís que no os saludo, pues también os saludo. Y antes de pasar a ver el vídeo, que no se me olvida, que para vosotros es muy importante, me decís, oye, Rueempre, ¿cuánto cuestan las cocinas? Porque así, oye, vosotros podéis echar vuestros números, ¿no? Vale, pues mirad, esta cocina cuesta lo que es el mobiliario de cocina 9.400 euros. La encimera y los electrodomésticos corrían por cuenta del cliente. Así que nada, vamos a empezar a ver todo lo que tiene porque se las trae, ¿vale amigos? Venga, adentro. Bueno, pues en esta primera parte, como habéis visto ya, el primer punto importante de la cocina, que es una de las cosas que siempre recomendamos en todo tipo de reforma, hacer puertas correderas. Bueno, en este caso, como comunica con el salón, se han puesto las puertas de corredera de cristal para darle más continuidad y profundidad a la cocina. Pero esta es una solución que siempre recomendamos en todas las cocinas, ya sea una puerta doble o una puerta individual, ¿vale? Porque ganas muchísimo espacio en la cocina. Por lo tanto, ya habéis visto el primer punto importante de esta cocina, que es sobre esta maravilla de puertas de cristal y ya pasamos a, vamos a ir viendo estas zonas de la cocina. Lo primero que hemos hecho es aprovechar este hueco que había sentido antes entrar, ¿para qué? Para colocar dos columnas de 60 en las cuales hemos hecho, lo primero, uno de nuestros muebles favoritos, el mueble persiana, que este es uno de los muebles más cómodos por lo siguiente. Fijaros con qué facilidad se levanta. Y en este caso, bueno, está equipado con enchufes que podéis guardar desde la cafetera, el tostador, etc. Y aquí se guarda todo el pequeño electrodoméstico y la parte de arriba de despensa. Y un ventaja importante, al no haber puerta, no molesta la apertura, por lo tanto, al estar tan cerca de la entrada, este es un mueble muy cómodo y muy práctico para estas situaciones y para cuando están en esquinas. Por lo tanto, aquí tenéis la persiana de Ninox, equipada con sus enchufes, el pequeño electrodoméstico, bueno, fijaros, en 60 centímetros todo lo que tenéis aquí. Y además de una tacada, queda cerrado y muy limpio visualmente. La parte baja de la semicolumna, ¿qué es lo que hemos hecho? Dos caceroleros. Como siempre, cacerolero lateral alto, con extracción total, guías de 50 kilos y alfombrilla antideslizante. Fijaos con qué facilidad se abre el cajón y en este caso, bueno, esto es utilizado para guardar más despensa. Y el cierre, fijaos, con un leve toque, cierre progresivo con freno. Una vez que ya tenemos en 60 centímetros y hemos solucionado todo el pequeño electrodoméstico, ¿qué es lo que tenemos? Columna de horno microondas. En este caso, tenemos un horno de 60 con microondas. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Pues bueno, para guardar la misma línea de la columna. Cajón de extracción total, como veis, lateral alto del cacerolero, para que no se caigan ningún tipo de tapas de los tuppers ni de los mangos de las sartenes. Y el segundo igual. Fijaros con qué facilidad. Pues tenemos ya, guardando la línea, horno, microondas y la puerta superior. Aquí veis, tablero de 19 milímetros y trófugo, las bisagras con freno, bueno, pues para guardar todo lo que se necesite. Conclusión, que en un metro veinte, hemos metido ya horno, microondas, zona de despensa con caceroleros, el mueble persiana con todo el pequeño electrodoméstico y la parte alta de despensa, y la parte superior de la columna de hornos, también de despensa. Esto ya solo con dos columnas de un metro veinte. Bueno, una vez vistas las zonas de columnas, comenzamos con la zona de cocción. ¿Vale? Como veis, la zona de columnas está remetida hacia adentro, porque sí que había un espacio que hemos ganado en la reforma. Por lo tanto, ya hemos conseguido sacar la zona de cocción. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, pues primer punto. Ahora vais a ver que esta es un poco particular, porque aquí hay una viga, que luego vamos a ver con el remate de la encimera, y hemos tenido que jugar un poco con los muebles. En este caso, lo que hemos hecho para dar servicio a la zona de la placa, el primer mueble que nos encontramos es un mueble extraíble, que en este caso le hemos añadido una bandeja superior. Mueble extraíble con freno. Ahí le tenemos. A continuación, ¿qué tenemos? Mueble placa. El mueble placa, en este caso, el cliente tenía una placa de inducción de 90 centímetros de ancho, que es una de las placas más grandes, con flexinducción, etc. Una auténtica maravilla de placa, en este caso, la marca Balay. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues para dar servicio a este mueble, primer cajón cacerolero, y como siempre, para duplicar la capacidad de los dos caceroleros, el primer cajón para los cubiertos. Aquí veis el cacerolero, entero de una pieza, para que no se caiga nada, y fijaros con qué facilidad, cierra. Y el segundo cacerolero, igual, pagar servicio a toda la placa, veis, todo entero de una pieza, alfombrillas antideslizantes, 90 centímetros de ancho, y fijaros, cómo cierra. Por lo tanto, tenemos botellero extraíble de 30, como acabamos de ver, el placa de 90, las puertas con un hielo te permiten seguir la misma línea, por lo tanto, crea un diseño muy limpio y muy sencillo, ¿y qué es lo que hemos hecho? Aquí, como veis, pues no, debido a las formas y a la viga que teníamos, la campana decorativa como que no pegaba mucho. Por tanto, ¿qué es lo que hemos optado? Por hacer un mueble de un metro veinte, es decir, los 90 y los 30 para guardar la simetría, hemos hecho un mueble de un metro veinte. Entonces, un mueble de metro veinte, que encima, teníamos aquí el problema de la viga esta, que todavía dificultaba más, dificultaba todavía aún más este mueble, o sea, que aquí no ha sido fácil la jugada, pero bueno, ¿qué es lo que hemos hecho? Puerta de abajo abatible, con campana de hélica. Nuestra campana de hélica, la que veis en muchísimos vídeos, la campana es de 90 centímetros, para que vaya a juego con la placa, y aquí le hemos ganado 30 centímetros de espacio, por lo tanto, para almacenar en este caso, tiene unas jarras, etcétera. Por lo tanto, mueble de un metro veinte, el cual no tenemos problema al fabricarle, con campana de noventa. ¿Veis? Que la enciendo, se guarda el cristal protector de las puertas, y la parte de arriba, ¿qué hemos hecho? Pues debido a la viga, no podíamos poner otro abatible, por lo tanto, aquí hemos hecho este fijo, como podéis observar, para librar la viga, hemos colocado una puerta pequeñita, y esta otra puerta de apertura lateral, para poder librar, os digo, la apertura abatible en este caso, no era posible, y aquí tenéis, bueno, pues para guardar lo que se necesite, pero bueno, hemos conseguido aprovechar este espacio, poniendo un fijo y salvando la viga. Fijaros, cierre progresivo con freno, bueno, pues ya hemos solucionado, lo que es la zona de cocción, sobre todo, lo más importante de esta zona de cocción, era, la parte alta, la parte alta, al tener la viga, hemos tenido que hacer un cajeo, como habéis podido observar. Antes de continuar, y pasar a la zona de aguas, fijaros en el detalle importante, que esto, os animamos mucho a hacerlo, depende del tipo de cocina que tengáis, poner una placa de inducción, de, las normales son de 60 centímetros, las hay de 70, de 80, o de 90, como es este caso, fijaros que maravilla a la hora de cocinar, todo lo que te entra en este cristal, para poder cocinar, o sea, que es un aliciente, y animaros a poner placas grandes, que bueno, que no todos tienen que ser las cuadradas de 60. Ya pasamos a la zona de aguas, primer punto importante, ya antes de pasar, ya estáis viendo un poco, cómo va el Decton, el Decton Aura, fijaros, qué bonito hace esta beta negra que tiene, y el Decton que ya sabéis, que es el material más resistente que hay en Silestone, es el nuevo material, el porcelánico de Silestone, que resiste el calor, resiste los arañazos, puedes cortar encima, o sea, una auténtica maravilla, o sea, es el material de última generación, que recomendamos poner en todas las cocinas, y fijaros qué bonito queda, el forrar, el entrepaño, es decir, la parte baja con la parte alta, fijaros, aquí es donde podéis ver, la continuidad de las vetas, y fijaros cómo queda de estético, y de limpio, que eso es al final, pasas un trapo, y totalmente limpio, porque el material no es nada poroso, pues bien, ya estamos en la zona de aguas, distancia entre fregadero y placa, tenemos un lavavajillas, en este caso, el cliente tenía un lavavajillas visto, que hemos integrado, por lo tanto, se queda el lavavajillas visto, el lavavajillas de 60, y a continuación, ¿qué pasamos? A la zona, al fregadero, en este caso, hemos optado por un fregadero, de dos caceroleros, para continuar con la misma línea, que el resto de cajones, el primer cajón, para guardar los productos de limpieza, el fire, los estropajos, etcétera, se libran los desagües, y el segundo cacerolero, con los cubos de basura, para reciclar, para que luego no digáis, que no estamos concienciados, con el medio ambiente, que aquí, al final, hay que ponerse las pilas, con este tema, fregadero bajo encimera, en este caso, es un grifo extraíble, que tiene hasta efecto ducha, bien, pues la parte alta, aquí es donde vienen, las mayores dificultades, que hemos tenido, en el desarrollo de la cocina, que es lo que hemos tenido que hacer, bueno, lo primero, es que ya no nos podíamos venir, mucho más hacia aquí, hacia la ventana, porque empezábamos a agobiar, lo que es el espacio de trabajo, y perderíamos esta zona muy cómoda, entonces, que es lo que hemos hecho, mueble de 60, mueble de 60, pero claro, este mueble de 60, atentos, le hemos tenido que hacer, con la forma de la viga, que ahora la vais a ver por dentro, por lo tanto, este es un mueble, que hemos tenido que hacer, con esta forma, por dentro está recortado, para poderla encajar aquí, y aprovechar el máximo el espacio, entonces, al hacer esta forma, hemos tenido que poner, el mueble de apertura lateral, porque la parte baja, la hemos equipado, con un escurreplatos, y ahora dentro del mueble, aquí podéis ver, como hemos hecho, la forma de la viga, aprovechando hasta el último rincón, y la puerta superior, si que la hemos hecho abatible, con una banda superior, pues bueno, para poder cerrar, para poder almacenar lo que se necesite, cierre progresivo, con freno, como siempre, y este mueble, te digo, al ser fabricante, lo hemos podido hacer de esta forma, para aprovechar al máximo, segundo mueble, en este caso abatible, para guardar, todo lo que es toda la parte de la vajilla, platos, vasos, y además un tema importante, al llevar la viga, los muebles altos, suelen tener lo normal, son fondo 35, pero claro, en este caso, el fondo 35, más lo que tiene la viga por detrás, hace que este mueble, tenga un fondo, casi de fondos, prácticamente 60 centímetros, por lo tanto, este es un mueble, todavía también especial, que hemos tenido que fabricar, con más fondo de lo habitual, para que nos quede todo en línea, por lo tanto, aquí está guardado toda la vajilla, y gracias al tablero de 19 milímetros, hidrófugo, pues aguanta muy bien el peso, sin ningún problema, y la puerta superior, igual abatible, pues para seguir almacenando, pues platos, vasos, tazas, etcétera, como siempre, en estas zonas, para nosotros es muy importante, el tema de la iluminación LED, ¿vale? este es un, este es una iluminación LED, que tenemos con sensor, aunque actualmente, las que estamos poniendo, también ponemos con sensor, o con interruptor, que es lo más habitual, pero en este caso, por requisitos técnicos, habría que poner el sensor, y como veis, con un leve toque, queda iluminado, por lo tanto, esta superficie, cuando vienes por la noche, aquí está equipada, con luz extra, bueno, pues una vez que hemos terminado, la zona de aguas, importante, que esto lo remarcamos mucho, en todas las distribuciones, de nuestra cocina, fijaros la comodidad, de tener, placa, zona de aguas, con lavavajillas, cocinas, pegas un agua, abres lavavajillas, metes el plato, y los frigoríficos, aquí atrás, vale, o sea, fijaros, que lo importante, es tener, un triángulo, en el cual, cojas el producto, cocines, puedas aclarar, y puedas meter en lavavajillas, fijaros, en este movimiento, tenemos toda mano, esto es muy importante, a la hora de los diseños, por tanto, ya hemos visto esta parte, aquí, en toda esta zona, en la reforma, aquí se aprovechó, el ladrillo caravista, que tenía la cocina, en este caso, pintado azul, la juego con las vigas, y aquí no hemos conseguido, ampliándolo el tema de los muebles, por el tema de la salida de humos, y porque el techo, si veis, cae un poco enagaterado, por lo tanto, había que cortar justo, en esta parte, con los muebles altos, también ganamos mucha amplitud, en esta esquina de la cocina, que es muy útil, como podéis ver, pues poner desde fruteros, un peso, o lo que se necesite aquí meter, una vez visto el mueble fregadero, ¿qué es lo que tenemos? Uno de nuestros muebles favoritos, el mueble rincón ciego, con carro extraíble, aquí que lo veis, se saca el carro, y aquí tenéis, bueno, pues para almacenar, botellas, comida, lo que se necesite, este es un mueble, que si no hubiese este raje, y mirad, o sea, pones una balda, y cómo llegas al final, o sea, este es un mueble muy incómodo, por lo tanto, si queréis aprovechar las esquinas, la solución es, con un rincón hilo ciego, con su carro extraíble, como habéis visto aquí, así que esto es importante, porque si no, este es un mueble, en el cual todos los días, os acordáis, de por qué no pusisteis el carro, así que, eso tenerlo muy presente, bueno, pues ya hemos solucionado, lo que es esta parte frontal, y sobre todo, espacio, entre la placa y el fregadero, para poder cocinar, apoyar una termomix, o lo que se necesite, y a la izquierda del fregadero, también, mucha superficie de trabajo, que es muy importante la bancada, es decir, tener espacio, para poder trabajar, a continuación, ¿qué tenemos? bueno, pues aquí, estas son otras dificultades, que había que solventar, tenemos ya, lo que es la zona de la ventana, que había que respetar la altura, y evidentemente, para no comernos, mucho el ancho de la cocina, aquí hemos tenido que poner, muebles de menos fondo, imaginaos, si hubiésemos puesto, muebles de fondo 60, saldrían los muebles hasta aquí, por lo tanto, te hubieses comido, todo este pasillo, que había que respetar, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? muebles de menos fondo, y en este caso, hemos puesto, dos caceroleros, de fondo especial, le hemos puesto, fondo 35, en la parte baja, en este caso, también hemos añadido, dos cubos adicionales, que necesitaba el cliente, un primer cajón, con cubertero extra, y todo gracias, al fondo 35, de los muebles, aquí tenemos, a continuación, de los dos cajones, de fondo especial, un mueble bajo, también de fondo especial, cierre progresivo con freno, ya digo, toda esta zona, hemos tenido que encajarla, de fondo especial, para poder aprovechar el pasillo, porque si lo llegamos a hacer de fondo normal, nos comemos el espacio, y terminamos, con un mueble de dos puertas, fijaros, este mueble, de un metro veinte, fijaros, todo lo que entra, de este mueble, a pesar de ser fondo especial, sillas, una mesa, una mesa extraíble, otro detalle importante, en esta reforma, es, el radiador, que generalmente, suele estar, aquí, debajo de las ventanas, y suele ser un elemento, que incordia, pues al final, pierdes capacidad, que pinta ahí el radiador, pues mirar, donde la hemos puesto, esta vez, le hemos subido, encima de la encimera, en una esquina, da servicio a la cocina, calentándola, y fijaros, que seguimos, con mucha encimera, para poder trabajar, bien, pues ya nos encontramos, en esta última parte, de la zona, en la zona, en la que hemos tenido, que reducir los muebles, en este pasillo, que da acceso, a la zona comedor, y claro, aquí había que aprovechar todo, bueno, como veis, el fondo 35, hemos sacado aquí, una columna, que ahora vamos a ver, también de fondo especial, con el espacio suficiente, para poder pasar a una persona, sin ningún tipo de agobio, y sin ningún tipo de problema, veis aquí el radiador, que bien está colocado, que no agobia para nada, y, que es lo que hemos hecho, como aquí nos quedaba un hueco, y parecía como que no había, mucha sintonía, entre esta parte, y esta parte, pues lo hemos puesto, con un mueble columna, y fijaros, que maravilla de mueble, para guardar todos los productos, de limpieza, tabla de planchar, el aspirador, bueno, lo que se necesite, todo con baldas, hecho a la medida, puertas unidas, se abren las dos puertas a la vez, cierre progresivo con freno, así que fijaros, en este espacio, como veis a mí, mirad, un mueble columna, o sea, un mueble columna, de 80 centímetros de ancho, con todos los productos de limpieza, muebles de menos fondo, el radiador, o sea, fijaros, en este espacio, todo el juego, que le hemos sacado a la cocina, que es que es importantísimo, y sobre todo, comodidad con el paso, pues aquí ya volvemos al principio, otra vez de la cocina, porque esta es una cocina un poco rara, que si una forma de L, que si luego vuelve, y bueno, pues que es lo que hemos hecho, en este principio de la cocina, bueno, pues esto hemos construido, hemos fabricado, una especie de mueble a la cena, se podría llamar, y fijaros, fijaros de que se compone, para no poner tanta puerta blanca, y agobiar mucho la cocina, aquí lo que hemos saltado, es por un mueble de sobre encibera, con dos puertas vitrina, con luz LED interior, y con bandas de cristal, pues bueno, para abordar todo lo que se necesite, los libros de cocina, las copas, tarros bonitos, con especies, etcétera, fijaros, el poner el cristal transparente, hace que puedas verte en el interior, y además iluminar con LED, por lo tanto, el sobre encibera, con dos puertas presionadas, y que es lo hemos hecho en la parte baja, equiparla con cajones, para darle todavía, más capacidad de almacenaje a la cocina, como veis, primer cajón pequeño, los patrapos, manteles, y luego, los caceroleros, como siempre, el lateral alto, entero de una pieza, para que no se caiga nada por los lados, fijaros la capacidad de almacenamiento, que tienen estos cajones, y el último cajón, fijaros con qué sencillez, cierro, por lo tanto, en este mueble, fijaros todo lo que entra, zona de cajones, más zona de alacena con vitrina, bueno, pues ya estamos en la zona de frío, es decir, con el frigorífico, el congelador, que ya veremos, y primero detalle importante, veis dónde está aquí esto colocado, estas chapas decorativas, este es el panel lateral, del mueble columna, que hemos visto antes, donde se ha guardado la aspiradora, el centro de planchado, etcétera, un panel fijo, un costado visto, para darle continuidad, y qué hemos hecho aquí, espacio de un metro veinte, congelador, y frigorífico, esto es una auténtica maravilla, siempre que tengamos este espacio, lógicamente, porque bueno, yo entiendo que en muchas cocinas, vamos muy justos de medida, pero fijaros qué maravilla, el abrir las dos puertas, y tenerlo todo aquí dispuesto, y qué es lo que hemos hecho, con esta columna, bueno, un metro veinte, y arriba le damos soporte, con qué, con un mueble abatible, de un metro veinte, para seguir guardando, todo lo que se necesite, encima del frigorífico, y aquí como hemos visto antes, teníamos la columna, la viga, que es lo que hemos puesto, un fijo, le hemos hecho el recorte, para poderlo encajar bien, vale, entonces el mueble de abajo, es un poco más especial, y ambos lados de la columna, que hemos hecho, veinte centímetros, veinte centímetros, y qué es lo que hemos hecho, de estos veinte centímetros, mirad, uno de nuestros muebles favoritos, columna extraíble, para productos de limpieza, bueno, aquí como veis, la mopa, el palo de la escoba, el recogedor, trapos, etcétera, y la parte alta, también se utiliza con una baldita, aunque sean veinte centímetros, en este caso, entra en los utensilios de la aspiradora, como podéis observar, en este mueble, que me lo preguntáis mucho, lo que no entra, es el cubo de fregar, pero fijaros, que en quince, veinte centímetros, hemos solucionado todo el problema, así que fijaros, todo lo que entra de la limpieza, simplemente en este mueble, y a continuación, hemos hecho otra columna simétrica, para poder enmarcar, la columna de frigoríficos, veinte, uno veinte, y veinte de ancho, hacia abajo, en este mueblecito, pues que hemos hecho dos puertas unidas, para abrirlas a la vez, y también permitir, que continúe con la simetría del tirador, porque si aquí hubiésemos puesto otro tirador, pues quedaba feo, y rompía un poco la estética, fijaros, como continúa, y que es lo que hemos hecho en este mueble, pues fijaros, en veinte centímetros, no mentimos, o sea, esto es real, o sea, mirad, la tabla de planchar, por lo tanto, este es un mueble muy útil, este es un mueble muy útil, bueno, tabla de planchar, y una escalera, o sea, que fijaros lo que entra, en veinte centímetros, por lo tanto, veinte centímetros, más veinte centímetros, en cuarenta centímetros, hemos guardado todos los utensilios de limpieza, así que chicos, en menos no se puede meter más, eh, bueno chicos, espero que hayáis cogido un montón de ideas, una cocina de catorce metros cuadrados, con el uñero, la puerta blanco mate, con el uñero en blanco, ya habéis visto como hemos ido solucionando, gracias a que somos fabricantes, todo el tema de las vigas, ideas para los armarios de limpieza, aprovechar columnas, muebles de menos fondo, la verdad que aquí, tenemos de todo, hasta una lacera espectacular, con vitrinas, los que os comentaba antes, fijaros, los muebles altos, donde han tenido que terminar, porque el techo era agaterado, por lo tanto, no podíamos continuar por aquí, con los muebles, aparte de la salida de humos, bueno, pues que esto es una cocina, que es grande, pero que tiene unas dimensiones raras, y que nos ha costado distribuirla, pero bueno, al final vemos, que ha quedado un aprovechamiento, óptimo y lleno de cosas, como habéis podido ver en todos los muebles, como siempre, podéis encontrar todo en nuestro blog, bienvenidos a micocina.es, y podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales, hasta el próximo vídeo.